¡Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo de DrakenSan! Bueno, os cuento ayer por obra, bondad y gracia de la gente de Bitpoint, cosa que muchas veces nos hemos quejado de ello, pero parece que de pronto lo han tomado conciencia y nos han pegado un buen estacazo, porque nos han metido una serie de bonos que nos han venido, bueno, o sea, de putísima madre, o sea, pero de putísima madre. Resulta que meteron una actualización en la actualización, bueno, una actualización, unos bonos en los que nos regalaban 4.000 Andermates, 555 esencias de las moradas, 15 ganzúas y 5 guardalmas legendarios, ¿vale? Dijeron que iban a sacar un código más, pero no sé si lo llegaron a sacar o no, el caso es que esos son los códigos que yo conocía y bueno, por supuesto, los apliqué todos. Así que, bueno, le mandé un mensaje a Chris y otro a Robster para comentarles lo del tema este, que aprovechó para decírmelo por la mañana a Espartaco, ¿vale? Que se lo agradezco muchísimo, gracias desde aquí, de verdad. Me dijo los códigos esos, luego he puesto hablando con otra gente, no me acuerdo con quién fue, creo que fue Iván el que me dijo el tema del otro código que faltaba. Total, que los he probado todos y bueno, pues tenéis el código FIVE, JARS, Dracania y DSEO, FIVE ANIVERSARY, creo que es el código, ¿vale? O quinto aniversario. El caso es que, nada, no sé si siguen activos, ¡ah! Se me da la garganta, pero cuando le mandé el mensaje a Robster me dijo que por qué no me venía aquí a Andrakash y probaba a mirar un poquito los sets que había, ¿vale? Porque había por aquí unas cositas, me dijo que estaba tentado de comprárselo y tal. Y bueno, pues si el Tito Robster estaba tentado de comprar algo aquí, pues había que venir a mirarlo. Bien, vi por aquí el set este que dije, pues esto es una mierda, o sea, pero una mierda sonora además. No puede ser que el Tito Robster quiera comprarse esto. Y empecé a mirar ya por aquí que resulta que estaba el set automatizado y el set mecánico, ¿vale? En ese momento, digamos, que como que mis ojos iluminaron porque yo ya tenía objetos de los dos sets y encima de todo estaba teniendo ahí una puñetera suerte porque mientras que estábamos hablando de esto me cayó otro de los objetos, me cayeron las grebas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos son sets que tienen, digamos, en el caso del automatizado, si tienes el set completo, mejor, ¿vale? Porque te va a otorgar bastantes puntitos. Pero si os fijáis, realmente, a mí de este set lo único que me haría falta es una pieza más, ¿vale? Para tener el valor de impacto crítico aumentado en un 15%. Ya está, no necesito más. Eso es lo único, digamos, que me falta para poder tener ahí el puntito final. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo me puse a mirar por aquí las cosas que había y dije ¡Uh, anillo mecánico! ¡Uh, sello mecánico! ¡Uh, cinturón automatizado! ¡Uh, cristal mecánico! Y se me empezaron a hacer un poquito el culo, ¿ahua? Porque es que encima de todo ayer esto estaba con un 25% de descuento. Tengo un pollo aquí así en medio. ¡Joder! Es ponerme a grabar, macho, y pasarme cosas, yo no sé. Bueno, el caso es que voy a traerme por acá estas gemas, que las tengo por aquí un poco perdiditas porque... Bueno. ¿Seré capaz de continuar el vídeo? Lo tendré que cortar porque me esté ahogando en mis propios mocos. Espero que no. Bueno, me vengo a esta pantalla. Yo ya tenía el cinturón mecánico y tenía el mysticarium mecánico, ¿vale? Con esto tenía ya dos de las piezas y simplemente necesitaba uno más. Tenía también los brazales automatizados y tenía también otra de las piezas cual era el... Las grebas automatizadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me puse a mirar. Lo primero que me pillé, el cinturón automatizado, ¿vale? Esto era básico cogerlo. Era básico porque me otorgaba ya todo el bonificador y resulta que entre el cinturón automatizado y el cinturón mecánico, yo casi que me quedo con el cinturón automatizado. Aumento un poquito más con el cinturón mecánico los daños, ¿vale? Me aumentaba 15 puntos y me daba 168 más de valor de impacto crítico. Pero resulta que los bonificadores ya lo iba a conseguir el cinturón mecánico, digamos. O sea, lo que era el set mecánico ya iba a conseguir el bonificador porque solamente necesita tres piezas para conseguir al máximo el bonificador que otorga el set. Así que dije, bueno, pues a lo mejor hay otras cosas más interesantes y ya que el sello y el cristal me los iba a poner sí o sí, ya tenía dos de los tres objetos que necesitaba para el set mecánico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya empezamos con el tema de... Me pongo libro, no me pongo libro, me pongo libro, no me pongo libro. Y me dijo, Roster, píllate el libro que te va a venir bien porque te aumentan los daños críticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y dije, bueno, pues venga, me pillo el libro. Al final, la decisión como tal no fue quizá la mejor, ¿vale? Porque el arma que yo tengo es un arma de mierda. Pero bueno, teniendo en cuenta que este arma es un arma provisional, si yo consigo un arma mejor, pues matando a estos toros o lo que sea, esta combinación va a ser muy, muy OP, ¿vale? O sea, ahí sí. El problema es que ahora mismo, pues el arma que tengo, pues da para lo que da, no da para más, ¿vale? No puedo hacer mucho más en ese sentido. Entonces, teníamos el set mecánico ya simplemente con este, con este y con este ya lo tenía solucionado. Ya tenía las tres piezas que necesitaba y eran tres piezas ya que me mejoraban bastante, ¿vale? Ya con esto conseguimos unas estadísticas bastante curiositas. Y a partir de aquí que dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacemos con el automatizado. El cinturón ya lo tenía para ponérmelo. Me habían tocado las grebas que también me mejoraban y me había tocado por hacerles automatizados. Dije, vale, ya tengo tres, ¿vale? Con esto ya vamos bastante done. ¿Cuál es el problema? Que necesito una cuarta pieza, ¿vale? Me vendría genial una cuarta pieza del set que puede ser el capacete, que la capucha que yo tengo es muy mala. Las sombreras, porque también podría cambiar estas sombreras. Y si me tocara la coracina o el bastón, pues ya sería como, como... Vale, gracias, ¿sabes? Pero no parece que esté por la labor de salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que mi infinita sabiduría, Aprovechando que tenía 115 ganzúas me ido y he pillado uno de los cofres legendarios. Porque me dijisteis que en los cofres caía siempre una montura que era un tigre, ¿vale? Bueno, ¿vale? No sé si a lo mejor en los cofres plateados, si no sé, en los cofres dorados o algo. Pero bueno, el caso es que a mí me han tirado bastantes gemitas, ¿vale? Me han tirado dos gemitas más o algo así. Y luego después lo que me han tirado ha sido, aparte de bastante mierda y cosas por el estilo, me han tirado estas dos cositas, ¿vale? Los guantes del místico estos, que están bastante bien, ¿vale? Están bastante bien porque, bueno, pues aumentan ahí bastante los daños y tal. Pero, pero, es que los daños críticos esos son muy finos, son muy finos, ¿vale? Y lo para hacerles automatizados ahora mismo tengo con el set daños críticos más 15% y aumento de velocidad de ataque más 15%. Si ya hacemos el cuarto valor, valor de impacto crítico aumentado en un 15%, ¿vale? Y ahora vamos con el personaje. Espérate que me cambien las esencias porque no quiero, no quiero desvirtuar este momento. Ya sabéis que mi valor de ataque estaba en 1,0, o sea, 1,12. Tengo el primer punto de corte nada más. Pero al cambiar a bastón he vuelto a subir a 1,31, lo que me ha permitido desviar puntos de sabiduría desde velocidad de ataque a daño, ¿vale? Con lo que está bastante bien. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos 757, 851. Bueno, el daño está muy lejos de lo que a mí me gustaría, ¿vale? Pero contamos con que tengo un arma de mierda. No podemos hacer otra cosa, es el mismo arma que tenía antes. Entonces, dentro de las armas que tengo por aquí, que son de mano principal, ninguna llega a alcanzar, digamos, los valores de ese arma. Entonces, bueno, pues me tengo que quedar de momento con el bastón del magus de mierdos. Este. ¿A qué le vamos a hacer? Porque esta tampoco me he mejorado. Bueno, el caso es que tengo ahí mucha... Tengo mucha basurilla, pero no tengo nada interesante. De todas formas, me tranquilizó un poco Roster en el sentido de que me dijo que en cuanto empiece a hacer Qs, allí caen legendarios, pero a muerte. Así que, bueno, pues esperaremos un poco. El caso es que, mientras tanto, mi valor de impacto crítico ha subido hasta 35,77. Esto es un poco más de un tercio. Es decir, una de cada tres toñas debería ser un crítico. Por probabilidad, ¿vale? Está muy bien. El valor de armadura, 48. Bueno, ahí va. Habría que tenerlo a lo mejor un poquito más alto, pero ahí está. Pero es que los daños críticos, amigos míos, esos 274 puntos, ¿vale? Que tengo ahora mismo el 274%, implica que prácticamente de cada toñas le estoy metiendo tres veces, casi cuatro veces más. O sea, 3 por 75 el daño, ¿vale? O sea, los daños aumentan en un 274%. Y eso, teniendo en cuenta que si yo estoy haciendo, supongamos haciendo media y tal, supongamos que hago mil, ¿vale? Quiere decir que por cada mil que yo hago de daño, de pronto voy a subir a 2750. Y eso está muy bien, ¿vale? Porque es prácticamente lo que hacía con las esencias moradas de base, ¿vale? Tenemos en cuenta que es un crítico, que es una probabilidad, etcétera, etcétera. Pero, oye, que a mí me ha gustado mucho, para que no me vamos a engañar. Me ha parecido que le ha metido ahí una mejorita al personaje bastante curiosa, cuanto menos. Vamos a combinar estas gemitas por no tener 80 huecos por aquí ocupados a lo tonto. Y ahora voy a fundirme todo esto. El caso es que vamos a meterle, aparte de todo esto... ¡Ay! Como tengo por aquí todavía huecos, porque afortunadamente otra cosa no, pero encajes estos tienen más que un burdel por la noche. Así que vamos a meterle por aquí todas las gemitas, aunque sean gemitas ahora en el momento de mierda, pero algo harán. Y lo importante es que ahora sí me las puedo equipar. Por cierto, iba a hacerlo del tema este, que se me ha olvidado. Para el tema del desafío, vamos a quitarnos un poquito. Alguno a lo mejor se está tirando un poco de los pelos en casa porque he bajado los daños. Pero es que tener en cuenta que aumentar los daños críticos es bastante más importante. Y el valor de impacto crítico es importantísimo. Entonces, para mí como mago, son valores que tengo que mirar mucho. Y por supuesto, en última instancia, subir el daño de base, digamos, del personaje. El tema es que ahora mismo, evidentemente, mi daño de base no es muy alto, pero no es muy alto por lo que ya sabéis. Porque tengo cositas un poquito de mierda. Quería vender esto, porque lo tengo por aquí y no me sirve para nada. Y quería fundir también, que lo veo toda la PC, pero no lo fundo, esto. ¿Vale? Y ya está. Y ya no sé si fundirme algunos de los objetos que tengo por aquí. Porque bueno, el bastón de Uriana espléndido, no sé, por aquello de tener el set, si en algún momento lo consiguiera completar, pues podría estar bien. ¿Vale? Y ya de por aquí, pues no sé qué hacer con todo esto. Yo creo que voy a empezar a vender algunas cositas, porque tampoco es plan de tener el inventario petado, ¿no? A ver. El bastón bueno es este. Este es el bastón 7, más 3123, más 1890. No, este es el bastón bueno. Este no. O sí, no lo sé. No sé ahora mismo cuando los dos es el bueno. Bueno, da igual. Ya venderé todo esto. Esto sí lo puedo vender, esto sí lo puedo vender. Esto sí lo puedo vender. Bueno, vender fundir, ¿vale? Y los guantes de Uriana, estos es que están... Los daños que tenían de base están muy bien, ¿vale? Pero no los vamos a utilizar. El códice ya no lo voy a utilizar. El amuleto tampoco lo voy a utilizar. Esto tampoco lo voy a utilizar. El cristal. Así que todo esto lo podemos ir vendiendo. Ya no sé cuál de estos dos es el bueno, ¿vale? Eh, 224, 209. 231, 429. Daños críticos más 38. Valor de impacto crítico más 3023. Creo que el bueno es este. A ver. Me lo voy a poner un momentito. 49. Mira qué burrada, ¿eh? Mira qué burrada. Esto lo estoy hablando con Roster. El tema de llevar el manual mecánico ahora mismo equipado... No es quizá de las mejores opciones porque es que, fijaos, ahora mismo me voy a 958. Que va a bajar, ¿vale? O sea, en cuanto le meta ataque, va a bajar. Y solamente tengo dos encajes. Entonces, no sé. No sé. Estoy ahí un poco dudoso con el tema este. He bajado casi 50 puntos también aquí. Pero ha aumentado 16 aquí, ¿sabes? Aquí, con los 49... El 49% de este se está acercando más al valor que yo debo de tener en valor de impacto crítico. ¿Vale? Se acerca bastante más. No sé. Podríamos probarlo. Lo podría dejar por aquí y probarlo. Lo que pasa es que la velocidad de ataque ya sabéis que esto es una mierda. O sea, pero una mierda pinta en un palo. Así que... No lo sé. No lo sé. Estoy ahí un poco dudoso. Y este es el que me sumaba valor aquí y aquí muy poquito. Así que... Digamos que... De los dos, este es el que se va a ir fuera. El bastón del místico este también se puede ir fuera tranquilamente. Así que vamos a fundir objetos. Este también lo podemos fundir. Está... Está bastante bien como... Como arma, ¿vale? Pero... Pero no me aumenta lo que me tiene que aumentar. A ver. Mira, para que lo veáis. Me gusta enseñaros estas cosas. No sé por qué. Pero bueno. Me voy a 999.300 de daño. Que está muy bien. Pero es que bajo el crítico hasta el 15%. ¿Vale? Por eso es por lo que no me lo quedé. Este es el bastón ese que me tocó en la misión. Y aunque tenía buena pinta de base. Luego después no estaba tan bien como yo esperaba. Así que... Lo vamos a vender. El bastón de Duria lo podemos vender también. La esfera del destino también la podemos vender. Así que... Fuera y fuera. Todo lo que no sean objetos. Que... Bueno. Esto de aquí sí que me lo quiero guardar. Porque en un momento dado... Sí que es posible que me lo ponga. ¿Vale? Aquí bajo 10 puntos de daño. Gano un poquito más de armadura y tal. Pero... Pero bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No sé. A lo mejor sí está mejor. La toga esta. Que no lo sé. Bajo... Bastantes puntitos de daño. Y del resto tampoco es que se noten. Sinceramente. Y bajo resistencias y todo. Nada. Este es caca. Definitivo. Y esos guantes... Bueno. Eso sí que me los puedo guardar. Pues en algún momento hiciera alguna combinación rara con el otro set. Así que... ¿Por qué se van quedando los objetitos? Digamos que... Que pertenecen a sets. Que son estos. ¿Vale? Y los objetitos que tengo que... Bueno. No sé. No lo... No me gusta venderlo directamente. Pero... Pero tardaré poco. Así que vamos a meterle alguna mejora. Creo que una de las cosas que debería mejorar ahora que tengo 756.000 es el arma. ¿Vale? Tendríamos que intentar meterle... Meterle algo de mejora. Por lo menos para conseguir un poquito más de daño. Aunque sea. ¿Vale? Con esto... A ver a cuánto hemos aumentado. 870. Bueno. Bueno. Y no es una burrada. ¿Vale? Pero... Algo más es. Siempre que pueda subir el arma... Ahora de momento. Luego después ya le quitaremos todos los glifos. Y me lo quedaré para hacer otras cosas. Pero de momento lo que le pueda subir... Bien está. Y vámonos a probar este equipamiento nuevo y mágico y estupendo y maravilloso. Una agilidad de Fjallnir. No lo tengo desbloqueado. Así que vamos a ir para allá. Lo desbloqueamos ya. Tengo que volver a ir al altar de Ópalo. Pero no os voy a crear semejante sufrimiento mental de volver a ir allí. Ya directamente iré yo por mi cuenta. Y ya está. Ah. Mirad. 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 ¿Os acordáis que os dije? Digo. Hay un tercero. Es que está aquí detrás, tío. No lo vi. No lo vi. Me miré hacia acá. Y sí que había un tercero. ¿Lo veis? Este es el que os digo. Aquí hay que poner otra gemita de esas. En algún momento esto me imagino que se reconstruirá o algo. Estaría muy guapo que se reconstruyera. Pero no sé cuándo va a ser. Así que de momento habrá que trabajar en pos de arreglar. Bueno, es que mirad esa burrada de críticos, macho. Es que estoy metiendo 150 y de pronto te salta por ahí 700, 800. Es que es una burrada, tío. Y mola mucho. Mola mucho. A ver. ¿Hay por aquí amiguitos de los míos? No parece verdad. Vale. Cosita importante. O hacemos los pulls en condiciones o saltamos guardián. Tú verás. Una de las dos cosas. Pero no te lo hagas así como muy a lo loco. Me pongo ahí todo cebo. Y no puede ser. Que luego eso me pasa lo que me pasa. Saltan por ahí las cosas que no deben. Mira, estoy por aquí. El de fiesta. 500. Es que ahora mismo es una burrada el daño que provoco con crítico. Porque el daño de base ya os digo que no es el mejor ni el lejos. Pero ni el lejos. Cuna, agilidad de fial. Yo creo que aquí sí he estado. ¿Por qué tengo el destino bloqueado? ¿No habré avanzado? No, no he estado. O sí he estado. No he estado. Yo creo, ¿no? A ver. Aquí hay mierdas de estas. No, aquí no he estado, tío. Estuve en el otro. Que era el de la parte de hielo. Esta se supone que es la parte de fuego. Míralos, míralos. Si es que es una puta bendición matar ahora mismo. Es una puta bendición. Espérate. No me di golpecitos por detrás. Hombre, que... Al final, a lo tonto, tonto, me voy a quedar... Espérate, es que salen más de por ahí atrás. Ya he estado. Es que es una burrada ahora mismo. A ver, es una burrada. Aclaro. Está muy bien. No es todavía lo que quiero. O sea, ni de lejos. Lo que pasa es que ya sabéis que llevo un tiempo aquí. Que me estoy dedicando a mejorar el personaje. Y bueno, pues... Estoy un poquito más pendiente de las estadísticas. Estoy más pendiente del farmeo. Y aprovecho y me quito de hacer cosas mientras que... Bueno, pues eso. Cuando hago un descansito de estudio y tal. Antes me echaba a lo mejor alguna partidilla a Hearthstone. Y ahora, pues, la echo por aquí. Voy a hacer algo diferente. Voy a ir directamente a los sitios donde tengo la misión, ¿vale? Pero es que mira, ahora mismo ya simplemente con dos magias de estas... Me fundo al... Bueno, me fundo. Espérate que me da una punta a mí ahora, ¿sabes? Vale. Y no se morirá ninguno, ¿sabes? ¡Venga! Morirás alguno ya y darme vida. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Tenemos que seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta donde digan. Venga, venid, venid. Mira qué rica. Ahí estamos. Esperaba un poquito más de daño, ¿eh? Lo reconozco. Ya. Lo reconozco que estaba esperando que cayera un daño un poquito más alto en... Al lanzar el meterito. Un crítico de esos ahí... Bueno, esperaba. Venga, tampoco nos vamos a quejar, ¿eh? Tampoco nos vamos a quejar. Que podemos darlo por bastante don en el tema de este. Mira, con rayito normal, ¿vale? O sea, va a ser rayito normal. Limpio ahora mismo esto en cuatro toquecitos. O sea, está muy bien. Entre la velocidad de movimiento y luego después también el... Eh, velocidad de movimiento, perdón. Velocidad de ataque. Y... Y luego después el tema del... Del daño crítico. Haces bastante en... En menos de lo... De lo habitual. Voy a coger un poquito de vida por aquí. Guardián por allí. No me deis a mí, hombre. Tenéis ahí... Para poder dar golpesitos por detrás partes. Voy a echar a darme golpes a mí. Vale. Vamos a quitar a este de aquí. Uf. Le he tirado como el culo esa, pero es que me estaba girando ya. Porque me estaba viendo que... Me iba a venir alguno de estos por detrás. Y... Y me iba a hacer un rostrozo. Vale. Y así, señores... Es como se puede jugar un mago un poquito en condiciones. No, no, no. Uf. Vale. Ya está. Pensaba que me daba, eh. O sea, lo he visto demasiado cerca. Vale. Más o menos tienes que... A ver, tengo muy poquita vida, ¿vale? La vida es otra de las cosas que va para la siguiente etapa, digamos. Tengo que llegar hasta los 4.000 de vida. Objetivo, eh. O sea, 4.000 de vida. Necesito. No sé la resistencia. No he llegado a hablar un poco sobre resistencia. No sé en cuánto habría que tenerlo. Pero... Pero vamos. Me imagino que es más alta de lo que las tengo ahora mismo. Eso, seguro. Y lo bueno que tiene es que tengo un bonificador que ahora con cada ataquito de estos... Aparte de que ya de por sí me recuperaba... Me recuperaba maná. Ahora me recupera otro poquito más. Y eso, pues... Es bueno. Es bien. Vale. Ya tenemos el teleport conseguido. La... Runa del peregrino, creo que se llamaba. Y tenemos que venir hasta aquí arriba. Es donde está el abuelo Yulop. Así que... Vamos a ir a saludar. Vale. Vamos a hacer ahí un destrozo. Vamos a limpiarnos todo lo que podamos de por aquí atrás. Incluidos a estos de usos aquí. Vale. Todo lo que pueda morir así, que muera. Vale. Voy a tener que tirar una poti, tío. ¿En serio? No. Les hago por aquí la 380. Y me vengo por encima. Hay un... ¡Ah! No. Ahora sí que la he liado. ¡Mierda! Pensaba que por aquí estaba esto más libre. La he liado. La he liado. Yo solo. Yo solo, ¿eh? O sea, esa me la apunto yo porque pensaba que por ahí les podía hacer un poco la... La trasera. Pero no. La he liado, parda. Lo que vamos a hacer. Bueno, en el último vídeo... Hay veces que me da por verme ya a mí mismo en mis vídeos, ¿vale? Y estuve hablando bastante sobre videojuegos, ¿no? O sea, un poco sobre compañías y todo eso. Y me di cuenta que me había ido un poco de la temática... Digamos que a mí me interesaba, que es la temática de Drakensan. Para estos vídeos, evidentemente. Si no, pues ya haré un videoblog o algo hablando sobre compañías. Opinión sobre la evolución, digamos, del mercado y todo ese tipo de cosas. O sea, pero... Nada. Simplemente pediros disculpas porque me fui un poco de temática. La verdad. No era mi intención tampoco. Porque fue una cosa que empecé a hablar sobre ello. Y... Bueno, como me suele pasar. Me pongo a hablar sobre determinadas cosas y como que pillo carrete, ¿no? Yo solo. Pero... Pero bueno. Pues eso. Que... Que... Si alguno dijo, joder, que el tío me ha afectado, pues te lo siento mucho. Me acaban de meter dos, macho, que me he quedado un poco tieso. ¡Aaah! No me he visto. Yo a mí mismo. Me ha dado un pico ahora así en el cuello. Y no sabía ni por dónde me andaba. Vaya cagada de dos muertes que acabo de tener. Joder. Pero cagada, ¿eh? Venga, vamos a quitar nuestro humedad este. Por quitar ir restando un poquito de daño, ¿vale? Es el que me puedan ir haciendo. Vale, ya está. Y encima todo nos llevamos. Y logro. Bueno, logro. Desafío. Creo que tenemos bastante de todo. Como para no tener excesivos problemas por aquí. Vale, vamos a ver qué cogemos ahora. Ya tengo este también. Me voy a quedar con el de los 36. Porque 36 objetos acabo sacando al final de una vueltecita. Y ir a matar otra vez a destructor. Me está dando un poquito asco. Me voy a quedar con esta. Porque me está dando un poquito asco matar todas las veces a destructor. No me estoy haciendo demasiado amigo tuyo. Me lo mato ya solo. Porque ya, evidentemente, pues, entre el daño que he ido consiguiendo, etcétera, pues, ya me lo puedo ir petando yo solo. Pero tengo que utilizar ahí muchísimas esencias y tal. Me resulta un poco rollo. ¿Quién ser vos? ¿Quién buscarme? ¿Dónde estar yo? Yo dormir semanas en caja de madera y despertarme aquí. Hacer frío. Buscar mi esposa y yulop. Tener que calentarme antes de irme. Tener gota en la espalda. Vos traer bebida caliente. Joder, macho. Esta familia es increíble, ¿eh? O sea... Yo no sé. Me encuentro todo el día haciendo cosas para ellos. Vale, esa la tengo para entregarla. Tendré que ir entregando algunas misiones o algo. Que digo yo. Porque, vamos, se me están acumulando aquí... Vale, tengo que crear la runa de purificación, que eso no lo he hecho todavía. Y encontrar la estatuilla de ballena sublime en la selva. Vale. Eso ya sé dónde está también. Hay que ir a por ello. Pero bueno, de momento, en este vídeo me centro en esto, ¿vale? Tío, qué decepción con lo del cofre. Yo pensaba que me iban a tirar algo más. Y la verdad que me tiro mierda, pero gorda. O sea, pero mierda gorda, además. He encontrado una caja de transporte. Vale. Vamos a mirar en la otra caja. Por si acaso encontramos la bebida del hombre este. Que me imagino que habrá que conseguirla por aquí. No estoy muy seguro tampoco. Joder. Espérate. El problema de esto es que tengo muy poca vida. Y bueno, pues evidentemente, en cuanto me empiecen a nadar un poco... Lo he notado mucho en la zona esta de los Stalgas. Que, bueno, pues algunos de los días me habéis dicho que se os podía acompañar. Echarles una mano con las misiones y tal. Y es que me he dado cuenta que hasta incluso allí todavía... O sea, no me cuesta matar, pero sí me cuesta un poco sobrevivir. En el sentido de que me dan bastante. O sea, me dan bastante más de lo que me deberían dar. Y aunque esquivo y toda la historia, pero es que tengo muy poquita vida. Dos mil trescientos de vida te lo comen en nada. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué ponen esa música? Vale. Ya he conseguido el hongo del sueño. ¿Hablan las plantas, tío? Uf, madre mía. Qué pajote mental tiene la mujer esta. Vale, eso era lo del tema de la gata esta que fuma hierba. Vale. De buen rollo. Bueno, pues yo creo que por aquí lo tengo todo. Así que no sé si ir y coger aquella... Sí, vamos a ir para allá. Vamos a coger la misión aquella por si hay algo interesante en esta zona. Porque casi seguro me darán alguna misión de estas guarras de... Hay que matar todo lo que se mueva y cosas por el estilo. Quietos. Ahí está. Un momentito. Y más fragmentos entre mundos. Hay que empezar a preparar el evento de la luna, ¿eh? O sea, no te despistéis que viene ya. No te despistéis que viene ya. Y hay que farmear. Que se me lo han cambiado. O sea, lo que no tengáis antes del evento... Ya está. El de los lobos. El de la sangre. ¿Vale? No, el de... Es que he dicho evento de la luna. El de brujas, ¿vale? Y el de lobos. Vamos a dejarlo en eso. A partir de ahora para nosotros es evento de brujas y evento de lobos. Y ya está. Porque es que hablamos evento de luna. Pero es que evento de luna es el de brujas, realmente. A ver. Mira, mira, mira de esos críticos ahí como saltan. Pa, 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 pa. Estos críticos ahí. De buen rollo. Vamos a quitarnos. Los guerreros estos de obsidiana pegan también, pero fino, fino, ¿eh? Vale, vamos a coger por aquí. Si consigo llegar un poquito de vida. Consigo llegar. ¡Yupi! Mientras tanto el otro pobre persiguiendo de todas partes. No, no quiero que me... Que me ha dado. Vale. Ya está. No, no. Más golpes no, por favor. Que al final me va a doler la cabecita. Si no me levantes aquí los cabrones. Que pegan mucho. Vale. Podemos seguir por aquí. No sé por qué me estoy viendo que me voy a encontrar con un pool gordo. En cualquier momento. O sea... Vale. Aquí está supuestamente el otro templo. Que me da 1500, macho. Meter 1500 con esto es una puta gozada. Pero una puta gozada. Porque como lanza tantos rayos, al final acabas metiendo unos críticas... Venga, ya. Ya estamos con los guardianes de los cojones. Otra vez. Pues no quiero yo rollos con los guardianes. No quiero jugar a tu juego. Vamos a coger esto de ahí. Vale. Maravito, venga. Y todo lo otro que lo podemos matar. Básicamente las momias ya mueren. ¡Jongue! Todos. Eso es que hago fuera de pantalla. Vale. Y... Vale. Maravitupendo. Ya veis en un segundito. Se nota. Se nota lo del daño, eh. Bueno. Ahora no ha saltado ningún crítico para dejarme mal. Ya sabéis que eso ha sido únicamente por dejarme mal. No tiene más explicación. Vale. Ya vamos a venirnos para acá. Y a ver qué conseguimos. Bueno, voy por el minuto 29. En cuanto... En cuanto llegue... Yo creo que voy a hacer un alto en el camino. No, no. Este es mi amigo el que lanza mierdas. Hijo de mierda. Cómo odio a las momias esas, tío. Lanzan ahí el área esa. Eso es un insta-kill, pero hermosísimo. Hermosísimo. De las toñas que mete. Cómo lo hace... Cómo lo hace este. Anda. Y que te den por culo. ¿Qué quiere...? ¿Qué? ¿Qué quiere jugar? Venga. Vamos a jugar. Jugemos. Jugemos, valiente. Yo corro y tú me persigues. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi juego? ¿Te mola mi juego? ¿Te mola? ¿Te parece bonito? Oh, un teleport. Un teleport maravilloso. Pero me lo voy a follar así. Anda y muérete, perro. Ha hecho lo que me cuesta matarlos, eh. Uf. Vale, cinta de Orbach. No sé de qué evento es ese, pero bueno. O sea, ¿de qué evento? ¿De qué misiones es eso? Pero esta es esa y la tenemos. Imagino que alguna cosilla más tendremos que conseguir por aquí. Vamos a apuntar ahí a las tanquitillas estas. Qué gusto de críticos cuando saltan, Dios mío. O sea, me da placer. Orgasmo. A ver que lo vea. Vale, pues ya tenemos por aquí otra vez a nuestro amigo. El sacerdote que nunca hizo nada. Aquí está. ¿Habéis visto las abominaciones que mancillan el santuario de Fjallnir? Los toltacas han corrompido a las criaturas de la selva que se vuelven contra todo lo que se mueve y están creciendo en número. Limpiad de esa mácula del templo, Daiminion. Vale, pues no puedo aceptar la misión. Así que iré a entregar, volveré, etcétera, etcétera. Pero de momento, lo podemos dar por hecho. Suficiente. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.